Buena muestra de lo que es el pueblo del Señor, que no se deja vencer fácilmente y que al tener su confianza puesta en el Dios que nos dio la vida, no somos fáciles de mover de pensamiento. Lo que hemos vivido hace unos minutos me hacía pensar acerca de la gente que es fácil de mover por una emoción, un sentimiento o cualquier cosa que perturba lo que nosotros entendemos como seguridad. Si bien es verdad que no podemos ser tan místicos como decir que aunque cayese un chaparrón aquí vamos a estar todos porque no quedaría ni la punta O, pero tengo que decirles que lo que nosotros hacemos repercute a la eternidad. Y por eso hay ese valor añadido, hay esa iniciativa que es producida por la pasión de querer predicar el evangelio. Esto que hoy ustedes están haciendo simplemente obedece, escuchen, simplemente obedece al llamamiento exclusivo que la iglesia tiene. La iglesia no tiene muchos objetivos, la iglesia no tiene muchas tareas, la iglesia tiene una tarea y es de gritarle al perdido que Cristo le sigue amando. Es más, Efesios enseña de que los cinco ministerios están confesionados con una finalidad, dice a uno, hizo apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, dice a fin de perfeccionar a la iglesia para el ministerio de reconciliación. Los cinco ministerios tienen un objetivo y es perfeccionar, direccionar, enseñar, capacitar, discipular a la iglesia para que ésta a su vez siga en desarrollo el ministerio que nuestro bien amado inició. Este mensaje lo inició un carpintero de Nazaret, lo continuaron doce marineros del mar de Galilea y hoy, después de más de dos mil años, me tienen a mí aquí un gitano rubio calvo de Extremadura con el mismo evangelio. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Hay alguien ahí, por favor, y puede gritar un fuerte gloria a Dios. Y no se preocupen por la semilla. La semilla no es de usted ni es mía. La semilla tiene un dueño. Nosotros simplemente nos tenemos que preocupar en sembrarla. El crecimiento lo da Dios. Y habrá quien diga, pues no ha sido muy exitosa la campaña con la lluvia. No hemos visto mucha gente recibir al Señor. Pero tengo que decirles que con tan solamente hubiese habido una persona que escuchase el mensaje de salvación. Ya merece la pena. Pero hay algo añadido a esto. Que nosotros no solamente predicamos para salvar, sino que también predicamos para condenar. ¿Sí? Pues la Biblia enseña que la palabra que uno escucha y la obedece es salvo. Aquel que la escucha y la rechaza es condenado. Con lo cual, la evangelización tiene dos vertientes. Predicar para salvar y también predicar para condenar. Para que en el día de Jesucristo, aquel que escuchó la palabra no tenga justificación alguna. Pues Dios le dirá, no. Hubo un día de lluvia en Villaverde que hubo gente que estuvo predicando en la calle. Y tú rechazaste ese mensaje. Con lo cual, la iglesia tiene que hacer una cosa. Y es predicar, 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 predicar. Simple y llanamente predicar. Y yo, como soy muy antiguo, que mi mujer me dice que soy muy antiguo, tengo las alabanzas del coche llena de Antonio y Eva, de Juan Ramón y Rocío, del Robert, de Eugenio, del Solo, del Chiquetó. Cuando ponemos alabanzas, me dicen los niños, pero papá, ¿tienes alguna del 80 para adelante? Digo, no, su padre, son más del 80 para adelante. Es mentira, es verdad, su padre. Se escucha la alabanza. En el principio era el verbo. Y el principio, papá, ¿pero esto qué? Digo, esto es gloria bendita, cariño mío. Me dice, hablas muy antiguo, viste, muy antiguo, cantas antiguo. Pero es que todo lo antiguo es lo bueno, cariño mío, todo lo antiguo es lo bueno. Y yo les vengo a hablar de la vieja historia. ¿Qué les parece? En un mundo moderno, progre, en un mundo donde presumimos de tecnologías y de cosas muy sofisticadas, yo hoy vengo a poner mi voz en cuello a gritarle a todo Villaverde y todos los pueblos colindantes. Vengo a hablarles, sí, este viejo, arcaico y no moderno, vienes a hablarles de la vieja historia. Sí, vengo a hablarles del Cristo justificado. Lo siento mucho si alguien esperaba un mensaje sofisticado, elaborado, llamativo. Pero hoy traigo un mensaje para perdidos, para ciegos, para mancos, para cojos, para muertos, para débiles. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Les decía que vengo a hablarles de la vieja historia, tan vieja como segura, tan vieja como eficaz, tan vieja como solvente para seguir salvando. Esta vieja historia ha seducido tanto a niños pequeños como a ancianos que lucen canas. Esta vieja historia, según el dulce apóstol, es digna de ser recibida por todos. Si te crees digno, esta palabra lo es más. Pero si te crees débil, esta palabra fue diseñada para ti. Cristo fue crucificado por tu causa. Cristo fue crucificado. Hay alguien ahí abajo, levante su mano y dígame amén. Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, dice el apóstol más. Yo presento a Cristo y a este crucificado. Si me dan un minuto, les voy a mostrar cómo el hombre no ha cambiado en nada desde que esta Santa Escritura se diseñó en el corazón de Dios. Y después de más de dos mil años, el hombre sigue teniendo las mismas carencias, las mismas deficiencias y las mismas necesidades que cuando se elaboró y confesionó este precioso texto. El hombre no ha cambiado en nada. Sigue buscando satisfacer. Sigue buscando llenar el vacío. Como los judíos y los griegos de entonces. Los judíos creían que la satisfacción estaba en el poder, en el señorío, en el milagro, en el Dios del maná. El Dios que hablaba y salía agua. Pero los sabios griegos decían, no, el poder está en la sabiduría, en la oratoria, en la capacidad de convicción por medio de la palabra. Pero dice el dulce apóstol, judío, que pedís señales y milagros para satisfacer vuestro interior. Griegos, que solicitéis sabiduría, porque creéis que en el interés está la capacidad de rezar tu yo, de una verdad. Tengo que deciros tanto a unos como a otros que la satisfacción únicamente se encuentra en Cristo y esté crucificado. En Cristo y esté crucificado. Hermanos pastores, ancianos, colegas más jóvenes. Tengo que decirles en esta noche de que hoy más que nunca necesitamos que nuestras iglesias sean cristo-céntricas. ¿Hay alguien ahí? Que me perdonen las personas que guardan hábito. Basta ya de shows, de espectáculos, de Burger King y de jugar al fútbol y de entretener a los niños y a las niñas. Vale, ya. Necesitamos que nuestros mensajes sean cristo-céntricos. Que nuestras casas sean... Que nuestros platos sean cristo-céntricos. Que nuestros matrimonios tengan a Cristo como centro. Hay alguien que quiera hablar del Cristo crucificado. Levanta su mano y grite. Digo, grite. Amén. El hombre sigue queriendo buscar la satisfacción de su ser. El vacío interno de su alma. Y como en aquel entonces siguen teniendo las mismas carencias, gorditos. Siguen teniendo las mismas carencias. Intentando buscar el satisfacer. La necesidad que emana de su interior. Pero como en aquel entonces... Siguen ignorando que como hace dos mil años... Simplemente... Tienen que abrazar la cruz. Presumimos de alcances tecnológicos. Presumimos de tecnologías. Esta sociedad... Esta sociedad... Panagloriosa... Empedernida... Presume de tenerlo todo al alcance de un teclado. Presume tener capacidades... De tenerlo todo al instante de comunicarse con una persona que está en la otra parte del mundo... Ya. Y pavoneamos de que hemos sido una sociedad creciente. En sabiduría. En poder. Somos una sociedad progre. Pero yo sigo diciendo que esta sociedad que se pavonea de todas sus tecnologías. De todas sus capacidades y de todo lo sofisticado que ellas quieren tener. Yo sigo diciendo que todavía hay gente que sigue muriendo por un trozo de pan en nuestras esquinas. Sigue habiendo gente que se sigue suicidando. Nuestros jóvenes se siguen suicidando. Y la tasa de delincuencia sigue creciendo a diario. Inconvenientes tengo que decirle. Sociedad progre que cree que ha avanzado en tecnología, en capacidades y en diseño y en todo lo que usted quiera. Tengo que decirle que aunque crea que todo esto ha sido un aumento progresivo. Y cada vez más excelente de sabiduría y de poder y señorío. Tengo que gritarle que si quieren ser una sociedad sana. Una sociedad limpia. Una sociedad aleluya. Tienen que abrazar la cruz. Tienen que abrazar la cruz. Tienen que abrazar la cruz. Somos inventores de males y de enfermedades. Males y enfermedades que nuestros viejos desconocían. Y seguimos pavoneando de una sociedad progre e inteligente con sabiduría. Males como la depresión. Nuestra sociedad dice Facebook. Yo digo bulimia. Nuestra sociedad dice Instagram. Yo digo bulimia. Nuestra sociedad se pavonea de Twitter. Pero yo digo suicidio. Antes de venir a este lugar me he tomado la molestia de tomar una nota. Se registran datos desde el 1960 acerca del suicidio. Desde el 1960 se toman datos de cuánta gente se suicida. ¿Saben cuánta gente se suicida en esta sociedad progre, inteligente, sofisticada y tecnológica? Se suicidan alrededor de entre 2.900 y 3.500 personas al año. ¿Saben cuántas personas mueren por accidentes de tráfico? En un mal año son alrededor de 1.000 personas. La gente se suicida por cientos, por miles. Y nosotros, esta sociedad, se sigue pavoneando que es inteligente, que es progre y que ha utilizado sabiduría y conocimiento. Pero yo tengo que decirles que la única solución está en Cristo. ¡Ay, madre! La única salvación está en Cristo. ¡Hay alguien que me crea! Hemos salido a la calle para gritar que si hay alguien aquí que quiere solución para su casa, si hay alguien aquí que quiere solución para su vida, únicamente tiene que abrazar al crucificado, abrazar al crucificado, abrazar al crucificado. ¡Claro! 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 Déjenme seguir ahondando en esta verdad indiscutible de la corrupción de nuestra sociedad. Hoy un niño con 8 años sin permiso de su padre puede cambiarse de género. Hay más leyes para proteger a los perros que para proteger a los niños que están siendo abortados. Pero nuestra sociedad sigue diciendo, somos gente inteligente, somos gente sofisticada. Pero yo sigo diciendo que hoy, como ayer, como enseño a mi texto, solamente hay felicidad en Cristo. Solamente hay solución en Cristo. Solamente hay solución en Cristo. Solamente hay solución en Cristo. Por eso vengo a predicarles del Cristo crucificado. Alguien podrá, seguro, alguien podrá predicar el evangelio mejor que yo, pero nadie podrá predicar un evangelio mejor que el mío. Cristo fue crucificado a tu favor. Cristo fue crucificado por tu causa. Cristo fue crucificado por ti. Me alegro de poder predicarles este evangelio. El del Cristo crucificado. No me avergüenzo de predicar este evangelio. Que se avergüencen los que ron, que se avergüencen los que mienten, que se avergüencen los que estafan. Que se avergüencen los que consideran que pecar es un orgullo. Yo sigo predicando de pureza, de santidad, de verdad, de justicia. Jóvenes, cariños míos. No escuchen esta sociedad engañosa, podrida. No es guay pecar. Aunque nos llamen antiguos, nosotros queremos vivir enclados a los pies de la cruz. ¡Sí, señor! No me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué dice el apóstol que nos avergüenza del evangelio? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Porque es poder de Dios para la salvación. Yo voy a seguir predicando al Cristo crucificado contra corriente. El mundo presume de sus ideas, de sus capacidades, de sus tecnologías, de su solvencia. Pero me alegro de poder predicarles este evangelio que es contra corriente. Porque el evangelio es contra corriente. Miren, viniendo para acá en coche me venía una frase que se la he escrito a mi niño, a mi Ramón. Y le decía, si nosotros gozamos con lo que el mundo goza, tenemos un problema. Si compartimos goces con lo del mundo, tenemos un problema. Si queremos parecernos al mundo, tenemos un problema. Si queremos compartir modas con ellos, tenemos un problema. Si compartimos deleites con lo que ellos deleitan, tenemos un problema. La iglesia no es la golosina de la tierra, es la sal de la tierra. La golosina es muy fácil de ingerir, la sal es más difícil de ingerir. No hay que acomodar el evangelio para que lo crean. El evangelio es muy sencillo. Si crees en el salvo, si no crees, es condenado. En Cristo está la vida eterna, en el rechazo y condenación. Si quieres vivir eternamente, acepta el justificado. Si quieres vivir eternamente en el infierno, recházalo. Si crees, vivirá. Si crees, vivirá. No hay más. Si hoy estamos aquí después de casi 60 años, nuestra preciosa misión no es porque nuestros padres edulcoraron el evangelio. Ellos rudos, toscos, medio enfadados. No decían. Mira, ve que el curto es muy bonito. Y que allí se nos casan las niñas y los niños bien. Ellos decían, arrepiéntete si no te vas al infierno. Hoy no se habla del infierno, cariño mío, no se habla del infierno. Somos todos buenos, todos alcanzamos promesitas, todos algo grande vienen, avivamiento y esto es una maravilla. Pero tengo que decirles que aquel que no vive a los pies de la cruz, aquel que no vive a los pies de la cruz, corre peligro de muerte. Hay un cántico de alguien que dice por ahí. Pero me alegro de predicarles este evangelio. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a sudar en esta tarde? Que iba a generar agua en vez de recibirla. El evangelio es contracorriente, no quieren quedar bien. Querer quedar bien con todo el mundo fue una tarea que ni Cristo consiguió. El evangelio es contracorriente. Le dice Jesús a los discípulos, cariño mío, dice quién es el mayor, el que sirve o el que se sienta a la mesa. porque ordena, manda, dirige, él se sienta, levanta el dedo y el que sirve viene. Dice Jesús, ah, sí, que es mayor el que se sienta que al que se sirve. Dice, pues yo he estado con vosotros como el que sirve. Porque el evangelio es contracorriente. En el mundo es... Vamos a acabar esta frase todos conmigo. A ver, los de allá atrás, ¿me están escuchando los de allá atrás? Los de allá atrás, los de todos, los de todos, los de él. Vamos a acabar esta frase todos juntos. En el mundo es, tanto vale, tanto tiene... Pero en el evangelio no. Tengo que decirle, y quisiera que ahora sí esta palabra tomase el dulce espíritu para transportarla a todo el mundo. En el mundo es, tanto tienes, tanto vales, pero el evangelio, el evangelio es para pobres, para débiles, para pecadores, para enfermos, para necesitados. Me fascina cómo empiezan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no empiezan diciendo, bienaventurados los mansos. Sería una grosería pedirle a un inconverso que fuese manso. Las bienaventuranzas no empiezan diciendo, bienaventurados los puros. Sería algo esperpéntico pedirle a un inconverso que fuese puro. Pero me fascina cómo empiezan las bienaventuranzas. Porque la escalera que nos lleva Dios, el primer peldaño, tiene que ser accesible para todo el mundo. Y las bienaventuranzas empiezan diciendo, bienaventurados los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. ¿Hay alguien aquí que se sienta pobre? ¡Aleluya! ¿Hay alguien aquí que se sienta débil? ¿Hay alguien aquí que se sienta cojo y ciego? No físicamente, sino dependiente espiritualmente. Pues si te sientes débil, si te sientes pobre, si te sientes enfermo, vengo a darte la noticia del siglo. La Biblia enseña de que Jesús vino a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a pobre, a ciego, a débil, a cojo, a mal. ¿Te sientes pecador? Este es tu evangelio. ¿Te sientes sucio? Esta cruz es para ti. ¿Te sientes necesitado? Hoy Cristo ha venido a abrazarte. Porque según Jesús, Él dice que vino a buscar, a perdidos, a pecadores, a pobres, a ciegos, a débiles, a los desechados de este mundo. Me fascina una frase con la que los fariseos querían insultar a Cristo. Hay una frase que creen los fariseos que va a servir como de mofa a Cristo. ¿Creen que cuando Jesús escuche esta frase, Jesús va a deponer su actitud y va a dejar esa calaña mugrosa? Y en cuanto escuche la queja de estos que saben de doctrina, los de la corbata apretada. En cuanto escuche esto, va a dejar aquello si se va a venir con nosotros. Creían que pudieran insultar a Cristo con esta frase. Dice, con publicanos come y con pecadores se junta. Dice Jesús, habéis descrito mi ministerio perfectamente. Ellos dicen, cuando Jesús escuche esto, enseguida va a deponer su actitud, se va a venir con nosotros y va a dejar esa mugre. Ahora prepárense que viene en curva. Cuando Jesús escuche esta queja, va a dejar esa gente mugrosa. Y va a venir con nosotros, los que saben del tribunal de Cristo, de las cuatro resurreciones. Y de nosotros, los que sabemos, los que entendemos, con publicanos come y con pecadores se junta. Dice Jesús, ay, habéis descrito mi ministerio de verdad, con publicanos come y con pecadores me junto. Habéis descrito mi ministerio. Ellos se creían que era una ofensa para Jesús, pero para Jesús eso era un halago. ¿Puedo decirlo? Sabe conducir mi esposa. Arranca el coche su padre. Aunque aquí me quieren mucho. Dice, con publicanos come y con pecadores se junta. ¿Cómo queremos salvar a gente con la que no nos queremos juntar? El pecador nos vemos sofisticados, muy capacitados, Robert. No decimos palabrotas, decimos necachis, recorcholis. Ponemos la boca grave, la cosa. Y dice el pecador, aquí nosotros no cuadramos, esta gente es muy limpia. Aquí nosotros no, nosotros mejor nos vamos a nuestro pecado, a nuestra suciedad y que se salve el que pueda. Esta gente son todos muy sofisticados, muy limpios, muy buena. Pero no. Jesús, le como su cara. El vino a buscar, a buscar, a buscar. Se entretiene en buscar, el vino a buscar, el vino a buscar pecadores, 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 pecadores. ¡Pecador! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ha salido a buscarte! Y él no es como los hombres que nos cansamos enseguida. La oveja perdida, dice, la buscó hasta que la encontró. ¡Aleluya! Hubo un coro que Dios me regaló hace algunos años y decía... Sale a buscarme, no importándote mi día. Y ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tu caricia. Y como ha visto que no tienes fuerza para volver, me has venido a buscar. He visto tu amor, me he hartado de llorar, siento tu perdón. Sale a buscarme, no importándote mi día. Yo ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tu caricia. No te preocupes. Aunque los hombres te hayan dicho, mira, ya si nos hemos cansado de ti. Te hemos ido a buscar 30 veces. Te hemos traído Lola, Antonio Moradilla, Diego Ladelki, quien lo supremos ya. Ya está Dios y luego Diego Ladelki. No hay solución para ti, ya. No lo hay. Está Dios y luego Ladelki. No hay. Que no, porque ya no hay más. Que no hay más. Que no se puede. No se puede con vosotros dos. No se puede. Te hemos cantado de Robert y Carmen, de Natavita, de Brunet, de su abuela, de su tía. Y no están bien. Fuera ya. Bastón, cortarlo, dejarlo ya. Dice, cortarlo. Dice, ¿para qué desaprovechar la tierra? Pero se levanta el dulce carpintero y dice... Dejarlo un año más. Dejarlo un año más. Dejarlo un año más. Dice, voy a venir al año que viene. Que seguro que el año que viene me da fruto. Dice, dejarlo un año más. Porque hay quien intercede y sale a buscarte. Con confianza y con cariño. Él no va buscando, ¿por qué dirán los jubileros? Él no va buscando para llenar a la iglesia. Él va... Igual. Miguel, cuando viene el responsable, cogemos a todos los asesinos, a todos los ropañinos, a todos los ladrones del Carrefour. Y mira, ¿cómo está la iglesia? Mira, ¿cómo está la iglesia? Pues si aquella acabas de robar el Carrefour esta tarde. Pero mire, mire, mire cómo está la iglesia. Mi abuela de mi vida. Es la portuguesa, la gitanita. La mamá de mi mamá portuguesa. Pero él no va a buscarte, cariño mío, por cuando venga el responsable. Él va a buscarte porque dejó el cielo para buscarte a ti. Ahora que ya malgaste todo lo que él me dio, mi padre se avergonzará, no querrás saber nada de mí. No tengo fuerza pa' volver a casa. Pero ¿quién es ese que me ocurre hacia mí? Sus ojos son fuentes de amor en su cara. No tengo fuerza pa' volver a casa. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has venido a buscar. He visto tu amor. Me he hartado de llorar. Siento tu perdón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice Simón el fariseo pensó dentro de sí. Para los suspicaces. Dice Simón el fariseo pensó dentro de sí. Si supiese quién le ha tocado. Y dicen, ¿pueden leerlo? Dice, y respondió Jesús. ¿Simón? Dice, ¿qué? Dice, pero es más libre no puede ser. Le leyó el pensamiento. Dice, respondiendo Jesús. Dice, Simón, si supiese quién le ha tocado. ¿Cómo queremos salvar a gente que no queremos ni que nos toquen? ¿Cómo queremos salvar a gente que nos da repudio, que no quiere estar con ellos? Dice, si supiese quién le ha tocado. Dice, si supiese quién le ha tocado. Dice, Simón. ¿Quién lo hubiese tocado por rubio alto fuerte? Míndame. Hay gente llorando quebrantada. Dice, Simón. Entra en tu casa y no me has besado. Entra en tu casa y no me has lavado los pies. Dice, pero esta. Dice, señor, no me compares con ella. Te comparo. Y sales perdiendo. Dice, pero ella. Dice, hombre, señor, no me compares con ella. Que te comparo. Dice, entra en tu casa y no me has besado. Entra en tu casa y no me has lavado. Dice, pero ella. ¿Desde que he entrado? No ha dejado de enjugar con sus lágrimas mis pies. Y no ha parado de besarme. Escuchen, necesito que entiendan esto. Dice, porque te crees que me debes poco, me amas poco. Pero ella sabe cuánto me debe, por eso me ama tanto. La cuestión del amor va en función de cuánto creemos que Dios nos ha perdonado. Dime cuánto malo te creías y te diré que todo eso repercute en amor hacia Jesús. Simón creía que era muy poco malo, amaba poco a Jesús. Aquella mujer sabía que era muy mala, amaba mucho a Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo le ha perdonado mucho? A mí me ha perdonado. Iba camino al infierno. Alguien puede levantar su mano al cielo y adorar. A mí me ha perdonado. Iba camino al infierno. Mi vida era una ruina, una crisis. Pero salió a mi encuentro crucificado. Y me dijo, yo te voy a limpiar con mi sangre. Y me dio vida, me dio vida, me dio vida. ¿A cuántos dio vida? Fuerte el aplauso del Rey. Pero habrá alguien que diga aquí, yo soy muy pecador, Luca. Lo siento mucho, cariño mío. Yo soy muy pecador. Habrá alguien aquí entre los que me están escuchando que diga, mi vida es muy sucia. Mi pecado me ha hecho descender a lo más profundo y es irreversible. Me he ensuciado tanto en mi pecado que no creo que haya solución para mi vida. Mi pecado me ha hundido tanto en el sieno que no creo que haya alguien que pueda venir a rescatarme. Pero tengo que decirte que no, cariño mío, que no hay pecado que no quepa en la cruz. Que no hay vida tan sucia que él no pueda limpiar. Jesús se aseguró de que nadie tan sucio no pudiese rescatar. Porque la Biblia dice que él descendió hasta lo profundo de la tierra para que no se quedase nadie sin el poder alcanzarlo. Ya más bajo no había nadie quien salvar, más bajo estaba el diablo. Pero tengo que decirte, si en ti todavía hay un ápice de reconocimiento, si en ti todavía hay un ápice de arrepentimiento, si en ti todavía hay un ápice de... ...alguien puede levantar su mano en tu reconocimiento. Te tengo que decir que él ha salido a buscarte. Él ha salido a buscarte. No eres tan sucio como para que él no te pueda perdonar. Tu casa no es tan tan envelina para que él no la pueda levantar. El dulce carpintero de la galilea. Él es maestro en reconstruir lo que los hombres tiran, lo que el diablo mancha. Él lo levanta, lo levanta, lo levanta, lo levanta. ¡Pueden gritar aleluya! ¡Wow! ¡Pueden gritar aleluya! ¡Wow! ¡Pueden gritar aleluya! Pero tengo que decirles... ...que hoy se tienen más problemas... ...con gente que reconoce su pecado, que con gente que se cree buena. Le damos la vuelta... ...de tuerca... ...al sistema que estamos tratando y habrá alguno que diga... ¡No! Yo no soy como éste. Yo ayuno. Yo oro. Yo diezmo. Yo no soy tan pecador y tan sucio como éste. A los que se sienten justos y se sienten sabios en su propia opinión... ...tengo que decirles que este evangelio no es para ustedes. A los que se sienten limpios... ...y se sienten que son autosuficientes... ...tengo que decirles esta mala noticia. Jesús no vino a buscarles a ustedes. Pero habrá alguno que diga... ¡No, no! Aquellos sí, porque... ...son gente mala, de condición baja. Me perdonen las personas que guardan hábitos borrachos, drogadictos. Yo no, yo tengo muy buenos modales. Yo soy una persona con una moral exquisita. En mi casa no se dicen palabrotas. Yo no necesito a Cristo. Yo soy una persona con modales exquisitos. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer sin Cristo. No se necesita a Cristo para tener una buena educación. No se necesita a Jesús para tener unos buenos modales. No se necesita a Jesús para tener una moral alta. Tengo que decirles para aquellos que se sienten justos, santos y limpios... ...y que no necesitan a Jesús. Tengo que decirles que tu pecado es tan horrible y satánico... ...como el mayor asesino de la tierra. Porque murió Jesús por ti también... ...como para al mayor asesino que existe encima de la tierra. Costaste lo mismo tú. La sangre que fue vertida por el mayor pecador de este sitio... ...fue vertida también por ti. Tú fuiste también culpable de la muerte de Cristo. Tú fuiste también la causa por la que Cristo murió. Con lo cual tengo que decirle al sucio pecador que se siente débil... ...este evangelio es para ti. Pero también tengo que decirle... ...a aquel que se siente educado... ...y moralmente alto y limpio... ...y que no necesita... ...que esto es para el drogadicto y el borracho... ...también tengo que decirle... ...que tú también estás muerto en tus delitos y pecados... ...y que necesitas la caos... ...y que necesitas la sangre... ...y que necesitas al cordero. La misma sangre preciosa que se vertió por aquel... ...se vertió por ti. Si alguien cree que su pecado no es tan malo... ...como para no tenerle importancia... ...obsérvenlo... ...envuelto en pañales... ...y los ángeles pasmados sin saber qué está pasando. Dicen los ángeles... ...pero qué haces aquí... ...si crees que tu pecado no era tan horrible... ...tan diabólico... ...y enfermizo y vomitivo... ...míralo... ...dentro de aquel vientre de aquella mocita israelita... ...como sus huesos crecen... ...también... ...si crees que tu pecado no era tan horrible y tan sucio y vomitivo... ...míralo... ...en el Getsemani... ...como su sudor... ...se mezcla con sangre... ...si crees que tu pecado... ...es cualquier cosa niña y sin importancia... ...míralo... ...como no niega la mano... ...a aquel mal hecho... ...si crees que tu pecado no merecía... ...importancia... ...que es cosa de segunda... ...que tú no necesitas algo tan importante... ...tengo que decirte que se hizo en falta... ...una vida muy justa y muy santa... ...y unas espaldas muy anchas para cargar tu pecado... ...si quieres cargar tu pecado por tu propia cuenta... ...haya tú... ...pero yo te vengo y voy a decir algo importante... ...hay alguien en la cruz... ...que sigue con sus brazos abiertos... ...gritando al mundo entero... ...el que a mi viene no lo echo fuera... ...el que a mi... ...el que a mi viene no lo echo fuera... ...hay un reto en las palabras de Cristo... ...que siguen resonando... ...como un eco... ...desde el Golgotá... ...hasta aquí... ...el centro de esta reunión... ...mi sangre sigue limpiando pecado... ...el mensaje que no caduca... ...el mensaje... ...que no caduca... ...que siempre tiene festividad... ...el costado de Cristo sigue abierto... ...la sangre sigue emanando... ...¿cuantos lo creen? ...puede levantar su mano conmigo al cielo por favor... ...espíritu Santo... ...es en el nombre de Jesús de Nazaret... ...has cerrado los cielos de una forma y las abiertas de otra... ...te ruego que tu palabra corra... ...que sea expandida... ...que ahora por favor... ...tu palabra corra... ...y penetre en la mente y en el corazón... ...que convenza de pecar... ...en el nombre de Jesús de Nazaret... ...te ruego por favor Espíritu Santo... ...ahora... ...que hagas entender al pecador que necesita de la cruz... ...que hagas entender al pecador que necesita de la cruz... ...cuantos quieren que esta palabra por favor corra y sea glorificada... ...le den un fuerte aplauso al único Dios verdadero... ...me gustaría acabar así de esta forma... ...recibelo antes de que sea tarde... ...se pueden subir por aquí los muchachos por favor... ...recibelo antes de que sea tarde... ...hoca tarde... ...hoca tarde... ...cab